Fallece de un infarto el esposo de una de las maestras asesinadas Tras confirmarse la muerte de la maestra Irma García a manos del tirador Salvador Ramos en la Rob Elementary School, Joe García, su esposo, falleció este jueves tras una serie de complicaciones de salud. En los detalles que se dieron a conocer, informaron que la pareja llevaba casada alrededor de 24 años. Irma García fue una de las dos maestras que perdió la vida protegiendo a sus alumnos cuando el tirador Salvador Ramos se atrincheron en el salón de clases del cuarto grado y les advirtió que morirían. De acuerdo con los reportes, a la profesora le sobreviven cuatro hijos y este jueves se dio a conocer que la tragedia sigue para la familia de una de las víctimas. Se trata de los García, quienes perdieron a la profesora Irma García en ese fatal ataque. Fue por parte de Fox News que se dio a conocer que la familia García se encontraba pasando de nueva cuenta por el luto después de que familiares cercanos confirmaron una lamentable noticia. Pues el patriarca de la familia tuvo complicaciones de salud al recibir la noticia de la muerte de Irma García, por lo que no aguantó la pérdida que estaba viviendo y murió. Joe e Irma García llevaban casados alrededor de 24 años y juntos procrearon cuatro hijos, los cuales han quedado huérfanos. En redes sociales, la historia de amor de la profesora que murió a manos del tirador de Ubalde sigue dando vueltas y las condolencias no han parado de aparecer. La noticia que fue difundida por el reportero Matthew Seedford parece llegar en uno de los momentos más tristes de la historia del país. Aunque Joe García no es víctima del tiroteo, algunas personas en redes sociales lo han tomado como otra persona que muere a causa de la masacre. Medios locales informaron que tanto Joe como Irma se conocieron mientras estaban en el instituto y poco después decidieron casarse y más adelante nacieron sus cuatro hijos. El sobrino de la pareja se manifestó sobre la muerte de Joe, extremadamente desgarrador, y vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor. Realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos. Por favor, oren por nuestra familia. Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil. Compartió John Martínez, sobrino de los García, a través de Twitter. John Martínez, sobrino de Irma y Joe García, compartió en redes sociales que la familia creó un GoFundMe para poder ayudar a sus sobrinos en el momento tan difícil por el que están atravesando tras confirmarse la muerte de la pareja. El pedido de donaciones fue organizado por Debra Austin, prima de Irma. Hola, mi nombre es Debra Austin. Irma García era mi prima y una de las maestras asesinadas en Rob Elementary, en Uvalde, Texas. Irma era esposa, madre de cuatro hijos, prima, hermana, hija, tía y una persona maravillosa. Literalmente haría cualquier cosa por cualquiera, sin hacer preguntas. Amaba a los niños de su clase y murió tratando de protegerlos. Por favor, done todo lo que pueda para ayudar a su familia. La página de donaciones, en primer lugar, fue creado para apoyar a los hijos y esposo de Irma García ante los diversos gastos que se generaron tras confirmarse la muerte de la profesora. Ahora, Debra también confirma que las ganancias recaudadas serán utilizadas para absorber los gastos ante la muerte de Joe García, quien murió esta mañana. Recientemente, a través de redes sociales, se ha comenzado a circular un video en el que el esposo de la maestra que fue asesinada en el tiroteo de Elementar School había dejado unas flores a su esposa este jueves por la mañana. En el video que fue compartido por la cuenta de Astrid Rivera dentro de la plataforma de Instagram se ve el preciso momento en el que Joe García acudió a dejar un ramo de flores a Irma García. Con el corazón hecho pedazos, Joe García llevaba en sus manos un ramo de unas radiantes rosas color rojo para su esposa, mismas que dejó en una cruz que tiene el nombre de la maestra colocado en las afueras de la escuela primaria Rob en Ubalde. Al momento de alejarse de la cruz donde colocó las flores para su esposa, se nota el gran dolor del rostro de Joe García tras perder el amor de su vida de la forma más cruel. Y que desafortunadamente, a las pocas horas de que dejara las rosas, Joe cayó desplomado al piso en su casa, perdiendo la vida de un infarto. En menos de 48 horas, sus cuatro hijos se han quedado sin padre y madre, una triste situación que se suma a la desgracia que se vivió el pasado martes de la Elementar School de Ubalde. Reportado para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.